Segundo fin de semana de este mes de julio y la actividad deportiva pues que se vuelve a relanzar. En este caso los aficionados van a poder disfrutar de cinco actividades totalmente distintas. Estamos hablando de automovilismo, de bicicleta de montaña, de senderismo, también de voleibol y de fútbol sala. Vamos a comenzar con automovilismo porque aquí en estas instalaciones, las que se encuentran detrás de mí, es el circuito de Supermotard, se va a celebrar aquí el domingo una nueva prueba correspondiente al campeonato de Aragón de Slalom. En este caso Slalom Mixto, los participantes desarrollarán la competición como decimos el domingo por la mañana y tendrán que disputar, tendrán que luchar contra el crono, tanto disputando la carrera en asfalto como también en tramo de tierra. También los amantes de la bicicleta de montaña tienen este fin de semana una cita, en este caso con la BTT que se va a celebrar en Alvarate del Arzobispo. Y los senderistas pueden disfrutar de una marcha senderista nocturna. Nos vamos hasta Más de las Matas, en este caso esa marcha senderista se celebrará el sábado por la noche. También vamos a tener voleibol con las 12 horas de voleibol que organiza aquí en Alcañiz el Club Voleibol Casalcas, que se va a celebrar durante toda la jornada del domingo. Y por último, el fútbol sala vuelve a la actividad deportiva de este fin de semana a la comarca del Bajo Aragón Histórico. En este caso nos vamos hasta Favara porque allí se va a disfrutar un torneo fútbol sala, en este caso, de categorías escolares. Desde los más pequeñines hasta la categoría calete. Así pues, tiempo para disfrutar del deporte, tiempo para disfrutar de todas estas actividades programadas para este fin de semana. Que lo pasen bien. Adiós. ¡Gracias!